¿Te gustaría ir de viaje? Ay, pero no, tema sensible, tema sensible. Sí, me encantaría, me encantaría. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te veo bien? Sí, estoy contento porque sabemos... Los días pasan rápido y las margaritas florecen, la lluvia colabora. Los girasoles giran con el sol. Y más en Colombia verás cómo gira. Y van a girar bastante porque allá está la tensión, allá está lo bueno. No, sí, allá está lo bueno. Ay, no, yo solo molestando. Usted sabe que yo nada más así como que me presto, pero yo de verdad que les deseo lo mejor. Solo que de vuelta si no me gusta, ¿verdad? No, ya después... Mi Pau, cállate que me molesto. Ya, basta. Pero yo sé a dónde sí le gusta ir a Pau. A Pau le gusta viajar mucho a los Estados Unidos porque hay lugares bien emblemáticos que cuando vienen a Yopía, no sé dónde, conocí tal restaurante y siempre nos trae lugares así bonitos. Y nuestro mundo por el mundo también lo hace. Como Portland. ¿Dónde vamos? ¿En qué parte de Portland? Vamos a Oregon. Oregon, oh my God. El parque más pequeño del mundo según el récord Guinness. Ay, deberían ir a mi casa, pero... Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estoy en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. y les invito a que me acompañen por este precioso recorrido y quiero contarles que hoy vamos a visitar el parque más pequeño del mundo. ¿De qué se trata? ¿Quieren saberlo? Acompáñenme en esta nota desde acá de la ciudad de Portland. Estamos recorriendo las calles del centro de Portland y las personas vienen de diferentes lugares, de diferentes partes, de otros estados a conocer este parque. ¿Usted viene de California? Sí, para mí es interesante conocer lo que no conozco y desconozco y que no me lo cuenten para que no me mientan. ¿Y usted? ¿De qué parte? Yo también vengo de California y es una vista impresionante y yo me imagino, me voy a ir impresionada porque en realidad nunca había visto esto, ¿verdad? Y para mí va a ser interesante conocer. Bueno, entonces, que acompáñenme. Vamos a caminar para conocer acá ese parque. Ustedes van a conocer el parque más pequeño del mundo. Póngase usted por acá. Acá. Estamos en el parque más pequeño del mundo, reconocido por los récords guínez. A ver, ¿qué le parece? Es que yo estoy más grande que ese parquecito, por Dios. Bueno, y es que realmente ellas no sabían porque la verdad es extremadamente ridículo. Este está reconocido por los récords guínez. Cuentan que lo que iban a colocar acá era un poste, pero no lo pusieron, nunca lo instalaron y hubo alguien que decidió hacer un parquecito. Aquí vemos también personas de acá, de los Estados Unidos. Ya vimos a estas compatriotas guatemaltecas también que vienen desde California. Y es que realmente este parque, pues reconocido como el más pequeño del mundo, pues atrae y llama la atención. Las personas, la verdad, vienen con aquella expectativa de conocer el parque más pequeño del mundo. Pero cuando llegan, es un parque donde aquí vemos que tiene pajaritos, tiene una ardilla. Así es de que esta es una de las partes de la recreación que tienen aquí en Portland. Las personas que vienen a esta ciudad no pueden dejar de venir. ¿Qué le parece este parque? Es sorprendente. Solo puedo decir que es sorprendente y de verdad cuando uno espera ver un parque pequeño, pero no extremadamente pequeño. La verdad que, como bien dijiste al inicio, es ridículamente famoso este parque. Porque al ver el tamaño, uno la verdad no se sabe si es gracioso o es sorprendente realmente. Pero es muy bonito, es interesante venirlo a conocer. De hecho, sabemos que por el tamaño ha servido como pista para carreras de caracoles. Es increíble, pero es cierto. Este parque está perfecto para todas aquellas personas que no les gusta caminar. Familias completas, principalmente los niños, vienen a visitar este parque, ya que llama mucho la atención. Y es que el departamento de parques de acá de esta ciudad lo tiene dentro de su guía para recorridos. Y por supuesto lo conserva. Es un parque que lo cuidan mucho. Bueno, imagínense ustedes, son 61 centímetros de diámetro. Tal vez que haya una persona parada. Y es que realmente para los niños es atractivo porque es un parque pequeño. Al punto que uno llega al lugar con la expectativa de conocer el parque más pequeño del mundo. Pero resulta que solo está este arbolito, este pino, algunos animalitos, flores. Las personas pasan visitándolo. Está acá en el centro, en la ciudad de Portland, al norte de Oregon, ya muy cerca del estado de Washington y Canadá. ¡Suscríbete al canal!